Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Cami, ay como estuvo ese saludo sin grito, estoy trabajando en no dañarles los tímpanos. Mis amores, ¿cómo están el día de hoy? En este jueves de petit, en este jueves petit, en este jueves petit, ¡ay yo me acuerdo que yo te subía! ¡Ay yo qué! En mi Instagram, que si no me siguen, me encuentran como Cami Suruaga, les pregunté qué querían ver esta semana y la mayoría de los votos se fue para tips, para ser más organizada. ¡Chuchún! Así que el día de hoy les quiero compartir 5 de las cosas más esenciales al momento de tener una vida organizada, un entorno organizado, mejor dicho, un ser organizado. Así que si quieren verlos, vamos a comenzar. Bueno, el primer tip que les voy a dar y lo más esencial para tener una vida más organizada es que anotes todo. Obviamente nuestra mente, nuestro cerebro es increíble y guarda mucha información, pero hay bastantes cosas que se nos olvidan y después por no anotarlas, por no recordarnos, se nos hace un despelote todo. A mí me encanta, yo soy de Chapala Antigua, me encanta tener mi agenda, anotar todo. Me siento mucho más productiva cuando tengo una lista y voy tachando las cositas. Si tú eres un poco más digital, a mí me encanta la aplicación de Google Calendar, porque lo puedes organizar por colores, cuando pones la ubicación de alguna cita, algún lugar que tienes que hacer, te saca la foto de ese lugar en Google Maps. A mí me parece buenísima porque también la puedes linkear con tu correo electrónico. Si tienes alguna cita con alguien, le puedes mandar a su correo electrónico. Mejor dicho, anotar todo, tener calendarios, tener listas, tener agendas, te va a simplificar la vida muchísimo porque primero ya vas a tener claro qué es lo que tienes que hacer. Segundo, te vas a sentir muy bien cuando ya taches algo que hiciste. Y tercero, tu mente no va a estar llena de información que tal vez no sea tan necesaria para tu mente en ese momento, sino que la tienes anotada. Mejor dicho, ustedes entendieron lo que quiero decir. Tip número 2. ¿Sabía usted que una decisión, por grande o pequeña que sea, gasta la misma energía que cualquier decisionarte? Te voy a dar un ejemplo. Tienes que tomar la decisión si retirar una materia de la universidad porque no te dio más. Y tienes que tomar ese mismo día la decisión de qué ponerte en las mañanas. Vas a gastar la misma energía en esas dos decisiones y obviamente vas a estar agotado. Así que es muy importante que cuides tu tiempo. Por ejemplo, yo en las mañanas ya tengo lista la ropa desde el día anterior. Yo ya sé qué me voy a poner. Entonces, en la mañana no me preocupo por esa decisión. Por ejemplo, en las mañanas también, que yo siento que es el momento en donde tenemos que ser más organizados para ser mucho más productivos. Yo todas las mañanas me hago batidos. Entonces, yo tengo en diferentes contenedores batidos ya listos con las combinaciones que hago. Entonces, no sé, espinaca, piña, mango, ya lo tengo en un contenedor. Y lo único que hago es al despertarme abrir la nevera, sacar el contenedor, ponerlo en mi licuadora y listo. Así también cuida el tiempo de las personas. Yo era una persona demasiado impuntual. Gastaba mi tiempo, el tiempo de las personas. Entonces, decidí que eso fuera una regla esencial en mi vida, la puntualidad. Y ustedes no saben cómo me ha simplificado todo. Y hay una parte en Waze buenísima donde tú puedes poner a qué hora tienes que llegar a ese lugar. Entonces, no sé, tienes una cita mañana con un amigo a las 10 de la mañana en tal lugar. En la noche, tú pones la ubicación, pones ir más tarde, llegar a las 10 de la mañana y te avisa a qué horas tienes que salir. ¿Para qué? Para que no llegues tarde, para que sepas cuánto trancón va a haber y para que salgas con el tiempo necesario para no gastarte ni tu tiempo ni el tiempo de la persona porque el tiempo es corto. Tip número 3. Ten planes a corto, mediano y largo plazo. Así organizas tus finanzas, tu vida, tus proyectos, tus prioridades en esos planes. Planes a corto plazo. Este mes voy a tomar agua todas las mañanas. Entonces, ya vas a tener claro que todas las mañanas vas a tomar agua y te vas a poner ese proyecto. A mediano plazo, quiero hacer un viaje en mitad de año. Entonces, vas a comenzar a ahorrar todos estos seis meses que faltan para el mitad de año. A largo plazo, no sé, quiero comprar una casa. Entonces, vas y miras proyectos. Tienen que ser cosas tangibles, más realizables para que te sientas motivado al momento de lograrlas. Y también para que tengas muy organizado en qué vas a gastar tu energía. Número 4. Si quieres ser organizada en tu vida, tienes que ser organizada en tu entorno. De nada sirve que seamos súper organizadas con unas listas y nuestra casa está hecha un chiquero. Yo soy amante fiel loca de Marie Kondo. Ella es una organizadora profesional que se llama La Magia del Orden. No sé si la han visto en Netflix, se la súper recomiendo. Bueno, ella habla de tener solo cosas que nos llenen de alegría. Nos spark joy. ¿Cómo se dice eso? Como nos chispee alegría. Bueno, no sé, siento mucho la traducción. Cada mes hago un barrido general de todas las cosas que tengo en mi casa. Veo que no utilicé en ese mes. Veo que cosas, por ejemplo, ya están pasadas. Veo que cosas puedo ir sacando para mantener todo mi entorno fresco. Cada 15 días, por ejemplo, yo arreglo la gaveta del baño. Que, digamos, es algo que uno utiliza todos los días. Si cada 15 días la arreglo, pues va a estar menos desastrosa. Asimismo, también arreglo el cajón de mi mesita de noche. ¿Hace cuánto ustedes no arreglan los cajones de su mesita de noche? Yo sé, hace mucho tiempo. Arreglanlos y verás todo lo que vas a encontrar. Y también es muy, muy, muy importante que cada cosa tenga su lugar. Por ejemplo, si tú, no sé, te arreglas el pelo y tienes tus peinillas y las dejas ahí, pues obviamente se va de súper desorganizado. Pero si tus peinillas tienen un lugar especial en tu baño, la vas a usar y ahí mismo la vas a poner en su lugar y va a estar organizada. Así que si quieres ser organizada en tu vida, primero tienes que ser organizada en tu entorno. Y número 5, esto ya es para las frikis amantes de la organización. Pero yo sé que si estás viendo este video, eres friki como yo. Para mí es muy importante tener un calendario de limpieza para mi casa. Entonces, yo tengo una lista, yo sé, soy lo peor. Se las voy a compartir en mi Instagram. Esa lista yo tengo que, por ejemplo, todos los lunes en esta casa se limpian los pisos. Los miércoles se limpian los baños. Los viernes se lava la ropa. Y así yo sé todas las cosas que tengo que hacer y no me salto. Algunas de las actividades que tengo que hacer y después en un mes digo, uy, esto porque está tan horrible, no lo arreglé. Yo con los menús de mi casa también tengo una lista de los menús que voy a hacer. Eso me simplifica la vida. Y no es ser como psicorrígida, sino es ser organizada. Y les juro que es mucho más fácil tener una lista de lo que vas a comer este día o el siguiente día a que llegues y digas, Dios mío, qué cocino, pero qué tengo, pero pensemos, pero no sé qué. Tienes que simplificar tu vida con este tipo de listas, de organización, de planes. Es mucho más fácil. Y bueno, mis amores, eso fue todo por el video de la organización. Si tienen más dudas, si quieren profundizar más en algún tema, por favor háganmelo saber en los comentarios. Estaré leyéndolos con todo, todo mi amor. Quiero dar las gracias por todo, todo el cariño que le han dado a este canal. Ustedes no saben lo feliz que me hace volver a estar así tan pegadito de ustedes cada semana. No olviden que todos los jueves hay video acá. Y nada, mis amores, me despido, no siento más. Los amo con todo mi corazón y nos vemos a la próxima.